Bienvenidos a los resultados del chance del jueves 23 de noviembre del 2023 Cafeterito, tarde Y el número ganador es 6, 1, 4, 5 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados